Llevamos mil años buscando un local Nos dan la patada a volver a empezar La iglesia nos promete conseguirlo en su local Pero como siempre patada hay empezar Condenados a buscar, condenados como un condenazo Condenados a buscar, condenados sin local No estamos solos, hay muchos más Se busca la vida como los demás En la iglesia nos promete conseguirles un local Pero como siempre patada hay empezar Condenados a buscar, condenados como un condenazo Condenados a buscar, condenados sin local Hay mucha gente que se lo hace muy mal Los vecinos del jamal siempre se quejarán Ahí viene la munipa, muchachos del mundo Y como siempre patada hay amamar Condenados a buscar, condenados como un condenazo Condenados a buscar, condenados sin local Sin local Sin local Altyazı M.K. Gracias por ver el video.